Saludo a Carlos para Minuto de Gol. La pregunta es, ¿hay equipos candidatos en fútbol argentino como Boca, River, Racing, pero que juegan copas internacionales? Usted, al no jugar copas internacionales, ¿sienten esa posibilidad de poder pelear el torneo y que es una chance para aprovechar? Sí, yo creo que todos los equipos que por ahí se preparan para conseguir objetivos, para pelear arriba. Hoy nosotros estamos en un buen momento, tenemos que aprovecharlo, tenemos que ser conscientes de donde estamos, del club, de lo que demandan, porque también eso es una realidad que está lleno de un club muy grande y demanda objetivos. Así que vamos, como dicen, tranquilos, paso a paso, y la realidad es que tenemos que trabajar para seguir con esta senda que es favorable. La otra que te pregunto, Rodrigo, es, bueno, sobre tu pasado en Instituto, que haya vuelto el equipo después de más de 15 años a Primera División, va a ser el primer clásico de los tres que tiene Córdoba en Primera División, ¿qué te genera vos que Instituto haya llegado a la máxima categoría? Sí, creo que es un club que hizo que yo pueda jugar en Primera, cumplió mi sueño de que pueda jugar en Primera, al cual le estoy agradecido. Que vaya vuelto a Primera, creo que se lo merece porque es un club que hace las cosas muy bien, pero bueno, después con el tema del clásico todavía faltan un par de fechas, primero tabeles y tenemos que ir para... Muchas gracias.